Esta noche continuamos y seguimos adelante con el segundo segmento musical Especialmente para la Candelaria Pilla Sola de Vega ¡Vámonos! ¡Cumbia! ¡Va a complazar a los cumbiamberos! ¡Mira! ¡San! 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 ¡Y este es el estilo y el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! Oiga, pero agarre parejito el cumbiambero porque después de aquí ya no va a haber más cumbia Después de aquí viene la banda Así que aprovechen, disfruten y baile Que comience Chiquichá sabroso, mira Chaca 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 Pega chiquichá Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Suéltala Y este es el estilo y el sabor Oye el sabor Grupo Quintana Cortá con nosotros Juanito Lay Quintana El lente más cachoso Juanito por aquí Juanito por allá Danza con nosotros Trito del TV Esto se va a estandar Carolina Escuchalo Sal, sal, sal Chulo Buenas fechas para hoy la indiana Los festejados felicidades Hoy en su enlace matrimonio Ven que le acordeo, ven que le acordeo Se escuchan sabrosos los acordeones Abraz Y que sigan los éxitos Con Iván y Carissa Brun Oye, Jorjito, ¿rumpa escucha eso? De sabor Dice Chulo el acordeoncito, mira Ahora que se suelta el bajo Suelta el bajo, ingeniero Ajá Buenas fechas para Omar El amiga Paz Los papás de la de Tejado Un saludo especial, gracias Suéltalo cordial Suéltalo cordial Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia Jonathan Buenas noches para Ophelio Miguel Y señora esposa para Yanet Buenas fechas para Edwin Sánchez Y Yanet Ven con sabor Cuartón Losáchez Su esposa Lucía Buenas fechas para Pascuala Salinas Y Ophelio Miguel Que es su padrino Yumaña Dilar Publicidades La Fundita Esta noche para Yanet Daca Que fundión Van el sechá para ellos De parte del novio Joé Otra cachito, otra cachito Para los copiameros Mira que sabroso ese baila Esos gorjitos rumba En la ciudad de Nueva York Para Albino Sánchez Y Lucía Buenas fechas para Andrés Miguel Eva Carrasco Para Jesús Calvo Vamos a bailar Para los ingenieros de iluminación Pantallas y videos Mis ingenieros Raúl Vergara El comandante Raúl El publicista más grande de Nueva York Para el gatito en las luces Víctor TV En la cámara de video Ingeniero de robot Van el especial para Van el especial para Vázquez Sánchez y Beatriz Armando Montiel Y su esposa Kenneth Gómez Para Jocelyn Y si quieres un ¡Ajá! ¡Abrazo! Unido a la sombra Yo esté Oye que sabrosa Rola por Cirilo Y Grey Y Grey Para Gilberto Ríos Y Araceli Víctor Miguel Luis Sánchez Y Alejandro Salinas Crispín Balsadú Félix Salinas Y Galviano No Pensa Y su esposa Fabiola ¡Abrazo! ¡Dice! Desde la UB de Chema Oye pero que sabor ¿Eh? New York White Play La Chamba Manía Para que lo bailes ¡Ale Sában! Lo baño a tirar Publicidades La Fundita Oye Nada Más Que Función ¡Dice! ¡Ajá! Hasta se volvió la garganta Y Loreno La famosísima Smiley Está fuertecito ¡Vámonos! ¡Ya está! ¡Ajá! 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 En Calvina Jorge Rumba Jorge Rumba Ciudad de México Estás en la audición perfecta ¡Suscríbete al canal!